Y llega el momento Wrecking Crew, la cuadrilla de la destrucción y empezamos con un nombre durísimo Damien Sandao ¿Qué hay chavales? Está la cosa muy malamente Vengo con un batín terrorífico Soy el del anuncio ese de la búsqueda de hoteles ¡Eres una gallina! ¿Qué has dicho? ¡Eso es durísimo! ¿Qué me estás llamando a mí? ¡Malandrina! ¡Eso es durísimo! ¡Oh! ¡Ahí está Damien Sandao! El primo de Damien Sandao Un luchador realmente durísimo ¡Qué barbas más tremebundas! Bueno, ¿y qué me dicen de este hombre? ¡Santino Marella, nuestro favorito! ¡El hombre de la bruja! Ahí lo tienen Enfrentamiento entre el campeón intercontinental Cody Rhodes y el campeón de los Estados Unidos Santino Marella Nuestro corazón está con este hombre Sí, sí, es un hombre durísimo Hace una lagrulla Vemos ahí Fíjate cómo se abre de piernas Bueno, bueno Desde los tiempos de Nicola Di Bari No veíamos algo tan impresionante Venir de Italia Sí, sí Ahí vemos cómo se abre de piernas Tiene el sphincter muy dilatado Así que las Councilor derio ¡Gracias! ¡Gracias! Y sí